Hola a todos antes de comenzar con el vídeo quiero mencionarles que cada vez que haga un vídeo con locuendo más corto de lo normal como el de la semana pasada y este usaré mi voz real para la introducción quiero dejar en claro eso porque estoy seguro que más de uno pensó que no iba a volver a usar la voz locuendo después de no haber pasado el minuto y 55 segundos del vídeo de la semana pasada sin nada más que añadir comencemos con el vídeo el pasado domingo 27 de febrero la cuenta oficial de pokemon en youtube anunció varias novedades siendo la más importante la confirmación de la novena generación de la franquicia incluyendo avances de sus dos próximos videojuegos pokemon escarlata y pokemon púrpura a continuación hablaré un poco de algunos detalles mostrados en aquel vídeo los iniciales de esta nueva generación y mi opinión con respecto al tema en general comenzaré con la región en que transcurrirán ambos juegos de la cual todavía no se confirma su nombre como muchos ya deben saber a estas alturas la nueva región está inspirada en españa cosa que se hizo notar gracias a las arquitecturas pinturas entre otros detalles que se dejaron mostrar a lo largo del anuncio si de lugares mostrados hablamos los que más llamaron mi atención fueron esta plaza que al parecer hace referencia a esta plaza ubicada en cataluña más específicamente en barcelona y este edificio que se asemeja bastante al templo expiatorio de la sagrada familia también ubicado en barcelona otra cosa que despertó mi atención fue esta residencia que será nuestro hogar en los videojuegos la cual está basada en varias casas que se encuentran en las costas españolas como dato ridículo el día que salió el anuncio algunas personas llegaron a pensar erróneamente que la nueva región estaba inspirada en colombia porque la casa del protagonista se les hizo muy parecida a la casa madrigal de la película encanto no hablaré de más detalles al respecto ya que hay varios vídeos en la plataforma en los cuales se enfocaron más a fondo en ese ámbito así que ahora pasaré a hablar de los iniciales de la novena generación donde sólo hablaré de su apariencia física ya que es muy pronto para que revelen sus evoluciones finales y prefiero no hacer especulaciones ya que en la mayoría de ocasiones pido algo muy bueno y termino recibiendo todo lo contrario para quienes han vivido en una cueva al iniciar nuestra aventura como entrenador pokemon debemos elegir uno de los tres iniciales que se nos presentan en cada generación uno tipo planta uno tipo fuego y uno tipo agua de tipo planta tenemos a esprigatito no les voy a mentir por ahora este es mi inicial favorito gracias a que el tipo planta es uno de mis favoritos junto con los tipo fuego y psíquico y porque me encanta los gatos solo espero que no me lo vayan a arruinar cuando se revelen sus evoluciones como ya me pasó con sobre en la octava generación de tipo fuego tenemos a fue coco fotografía equivocada la primera vez que vi el diseño de este monstruo de bolsillo pensé que era un mecanimal en cierto punto se ve adorable pero hay algo en su diseño que no termina de convencerme al 100% por el momento y de tipo agua tenemos a quaxly así es un pato de agua como saido kidaklet coño ya está lo que faltaba no sé ustedes pero este es el inicial de la novena generación que menos me gustó por esa cosa que lleva en la cabeza que chucha es sigo preguntándome cómo cambiará esa cuestión cuando se revelen sus evoluciones y para finalizar iremos con mi opinión al respecto de todo este tema se me hizo entrar raro y choqueante el hecho que hayan confirmado la siguiente generación de pokemon en tan poco tiempo con respecto a la anterior tomando en cuenta que hay un patrón de aproximadamente tres años entre cada una lo cual me llega a preocupar en cuanto a cómo se verá afectada la franquicia a corto o largo plazo especialmente si consideramos la calidad que nos mostraron con leyendas pokemon arceus otra cosa que me tiene preocupado y decepcionado es que al igual que con pokemon espada y pokemon escudo aquí tampoco habrá pokedex nacional sólo espero que los próximos juegos no tengan problemas como ya se mostró en los de la octava generación con los cuales tomaron la polémica decisión de no programar a todos los pokemon existentes en ese entonces para enfocarse en el apartado gráfico y el resultado final estuvo lejos de la perfección que se estaba prometiendo en los avances y ustedes que esperan de la novena generación pueden dejar su opinión en la caja de comentarios bueno hasta aquí llega el vídeo los usuarios saludados son miguel estuardo starfleet verdadero aaron todo trenes chile pablo villegas cn y pokemon 2006 si quieren tener una mayor posibilidad de ser elegidos al azar para ser saludados en alguno de mis próximos vídeos traten de no comentar el típico saludame o que son el enésimo comentario y lo no quitaов y tú y e y y